El Elche se impuso por 1 a 0 ante la Almería con un solitario gol de Víctor Rodríguez. Gran triunfo del cuadro helicitano para salir del descenso y dar un salto importante en la clasificación. Una primera media hora maravillosa del cuadro de Fran Escrivá que tuvo las oportunidades y que de hecho logró el único gol del partido en esta excelente acción de Jonatas y el remate de cabeza de Víctor Rodríguez. Elástica del brasileño para después colgar y el menudo delantero se cuela en la frontal del área pequeña para rematar de cabeza y picar la pelota al suelo. Una maravillosa jugada que permitió al Elche ponerse por delante y dejar ya el marcador en ese 1 a 0. Fantástico partido de los jugadores de banda del Elche, tanto Víctor Rodríguez como Aarón que fue el que inició esta jugada, que acabaría con ese remate a córner. Conduce Aarón Ñiguez, mete el balón dentro del área y el remate de Pasalic lo acaba rechazando la defensa. Achuchó muchísimo el Elche que se encontró con este gol anulado por parte del colegiado del partido, el señor del Cerro Grande en el minuto 25. No quedó demasiado claro qué es lo que pitaba el colegiado. Si había mano, si había falta al portero, en lo que prácticamente pudo ser un gol olímpico. Aunque el remate de cabeza al final lo realiza el futbolista ilícitano Enzo Rocco, el chileno, el central. Una y otra vez llevando peligro el equipo de Escribá por las bandas. Otra vez Aarón Ñiguez que acaba enviando a las nubes después de una maniobra con la cintura excelente. Mucho más y mucho mejor, como decíamos, del equipo de Escribá en la primera media hora, aunque reaccionaría el Almería. Y de qué manera falta desde la frontal del área y el balón al palo de Dubarbier. Minuto 37, golpeo con la zurda. Excelente oportunidad para poner el 1-1. Mejoró el Almería sus prestaciones en la recta final del partido, pero no renunció el Elche nunca a buscar el segundo gol. Aquí otra vez poniendo a prueba al guardameta Julián Cuesta en ese tiro de Jonatas desde la frontal del área. Estábamos ya en el minuto 39 del primer periodo y todavía una última acción en la primera parte. Excelente ahora la intervención de Titón al tiro lejano de Corona, minuto 43, que obliga al portero polaco a tener que estirarse hacia la izquierda. Estamos ya en el segundo periodo, más competido como el último cuarto de la primera mitad, pero con oportunidades para los de Escribá, como esta, en la que reclamaron penalti algunos jugadores del Elche, aunque Jonatas, el principal implicado, ni tan siquiera le recriminó nada al colegiado. Faisal Fajir, otro jugador de segunda línea del Elche, que hizo un partido espléndido. Aquí golpeando, o centrando, mejor dicho, para el remate de Víctor Rodríguez, que estaba solo ante la portería. El Elche siempre encontró los espacios en un partido en el que buscó abrir el campo, y acabó teniendo muchas ocasiones. Otro tiro dentro del área de Jonatas, que acaba atajando el guardameta, Julián Cuesta. Ahora la réplica la pone Berza colgando la pelota. Intento de remate de Jemez, que consigue tocar, aunque la pelota sale rebotada. En un Damián, reclamaron mano del uruguayo los jugadores de Jem. Dejaba espacios en la Almería, arriesgando mucho en el tramo final del partido, y eso le permitió al Elche salir al contraataque. Aquí lo intenta uno de los hombres que entró de refresco en la segunda mitad, Gary Rodríguez. Una contra de pizarra para el Elche, que no acaba resolviendo bien. De hecho, lo evita la defensa del Almería con ese balón rechazado. Pero el partido estaba tan loco y tan bonito, que las oportunidades se sucedieron también. En campo contrario para los locales, porque el Almería tuvo esta clarísima con despeje del guardameta Titón. Se volvió el partido en un auténtico corre calles. La jugada que acabábamos de ver, la protagonizó Wellington. Y fíjense el excelente remate de Jonatas, que ya había hecho una elástica en la primera mitad, y esa tijera maravillosa que rechaza Julián Cuesta. Al final, victoria por la mínima del Elche. Al final, triunfo trascendente del equipo de Fran Escribá. Con gol de Víctor, Elche 1, Almería 0.